Etílico. Etílico, por no decirlo. ¿Es él? No nada más, no nada más. Se han adueñado ya. De hecho, me han dicho que hasta están produciendo ustedes ya. Por supuesto. Que a Goy Ortiz lo tienen relegado. Eh, somos... Goy Ortiz es un productor asociado de nosotros que está moviendo el prompte. Es correcto, se encarga de mover las letritas. Y checa las ventas, a veces trae los refrescos. Otra cosa. Se ayuda con varias cosas, ¿no? Otra cosa. Me enteré que van dos correos que ustedes le envían al señor Mauricio La Torre. Sí. Pidiéndole que el programa de No te hagas pato se llame No te hagas dúo de dos. No. Ángel Castro y Jim Garza. Se va a llamar Rodando de Frente. My friend, por supuesto. Felicidades, tenemos problema. Lunes a viernes, nueve de la noche por Altavision. Ahí nos paramos en Altavision. Tú puedes participar con nosotros, necesitamos gente de intendencia. Necesitamos un moped. ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa? Estás hablando con gente experta en servicio social. Él es un genio de la televisión. ¿Qué tan bueno eres para tener las pautas? Y no nada más eso. Más. Sino que ahora llego a volumen 4 y no está el señor Chavana. ¿También ya lo bufaron? No, el señor Ernesto Chavana está recibiendo un premio en Monte Carlo de la cultura. Y en vez de él, pusieron a dos gentes que promueven la cultura y la educación, ¿no? Un Monte Carlo SS. No, el Monte Carlo está al lado del Montes Berneses, aquí por Santo Domingo. Monte Carlo, sí. Ahí fue a recibir al señor, ahí por la casa de Ángel. Bueno, ¿y a qué quieres llegar criticándonos a nosotros, Patricio Sandra? ¿Qué se creen que ya tienen toda la programación de Multimedios ustedes? Somos gente exitosa. Gente con guapura, gente con entusiasmo, con Ángel. Con Ángel, mi amigo, ¿verdad? Noche de confesiones. ¿Qué tan cierto es... ¿Cuál de los dos es Ángel Castro? Yo, es el señor. El de La Boina. El de La Boina. ¿Qué tan cierto es que Carlos Gutiérrez pidió salida de la mañana? ¿Por qué? ¿Por Banzini? ¿Por qué? ¿Es cierto eso o no es cierto? ¿Ya no aguanta Mario Banzini? Dicen que lo hizo a Guajardo, tuvo que ir a hacer, no sé, algunas diligencias con los altos ejecutivos para que lo sacaran a usted. ¿Eso es cierto? Fue el oíse a Guajardo, fue el oíse a Guajardo. No quiero decir esto, no quiero decir esto. Dicen que por la edad ya te quedabas dormido en la mañana. No, 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 ya, por favor. Esta es una última noche de confesión que voy a hacer, ¿sí? ¿Qué tan cierto es que hace dos días tuviste un fuerte problema con Arturo de la Garza? Por un problema que te propició con nuestro jefe, el ingeniero de la Rosa. Es el que nos cayó a todos. Estamos nosotros jugando en Twitter porque fuimos amigos, fuimos amigos en su momento y se mete Arturo de la Garza y nos pone el dedo con pillo con el ingeniero de la Rosa y resulta que nos querían correr. Ese es Arturo de la Garza, no nos podemos esperar más. Mejor sabes una cosa, vamos a cambiar y que nos interprete una bonita melodía. ¿Cuál vas a cantar, Pato? ¿Cuál era? Popotito no es un primo. No, ya le da, ya le da. Bueno, pues adelante, ándale. Pato, ¡sámbralo! Mi amor, mi amor entero es de mi novia Popotito. Piernazón como un par de carretitos. ¡Báilale, mi amor! Y cuando a las fiestas la llevo a bailar. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Piernas flacas parecen que fracas, parecen que brad. Popotito no es un primo, pero baila que da amor. Y Popotito yo le di mi amor. ¡Oye! ¡Chiflado! Popotito baila rock and roll y no la ves con la luz del sol. Tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia se va a mojar Pocotito no es un primor Pero vaya que da pavor A mi Pocotito yo le di mi amor ¡Báilale mi amor! ¡Échale! ¡El conejito mami! ¡El conejito! ¡Y tuvimos un sirenito! ¡Sí! Cuando hoy parece volar A mí el universo nunca va a llegar Con mi Pocotito me voy a casar ¡Llágatele! ¡Llágatele! ¡Sí! Pocotito no es un primor ¡Cállate baboso! Pero vaya que da pavor A mi Pocotito yo le di mi amor ¡Llágatele! ¡Llágatele! Lo que hace la gente por el sueldo ¡Lunes a viernes! ¡Qué bueno que viene usted! Se fijan que está bien asado No, 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 qué bueno que viene usted Muchísimas gracias ¿Cuándo abre la temporada de... ¿Cómo se llama esta cosa? En la Presa de la Boca ¿Qué señor? ¿Le estoy diciendo en serio? Bueno, no te hagas pacto, lunes a viernes 9 a 10 de la noche con Patricio Sambra Gran programa de verdad por Altavisión, muy muy entretenido Véanlo, con Moroco, Sonia Laura, Ángel Castro Miguelito y el señor Patricio Sambra ¡Como se dice!